Hola, hola, ¿cómo estás, Mapuchilla? ¿Te extrañaba? No, no, yo las extrañaba, por favor, mi cabina, las pedía gritos. Aquí Astrid Palacios, también una de las vocalistas de Alma María, Daniel Vergara, aquí súper contenta y emocionada por el tremendo programa que tenemos hoy día. Claro que sí. ¿Lo dices tú o lo digo yo lo que se viene? No, no, no. O ya más adelante es una sorpresa. Ya se quiere robar el programa. Más allá. Es una sorpresa. Es una sorpresita. Te presento aquí a la bebecita. Preséntate, mi amor, por favor. Hola, hola, por acá, la más baby. Yo la conozco como la Tilina. La Trula. La Tilina de la Cubia. Así es. La única. ¿Cómo te ha ido? No hay otra, si es la otra, si es una impostora. Esa es una impostora. Así es. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien. Encantada de... A los tiempos, ya te dije. Sí, sí, sí. Tú tienes que invitarnos semanal. Ustedes, pues, que ahora están lejos, este, ya... Quieren estar por la selva, quieren estar allí en el calor, no soportan el frío acá y todas esas cositas. ¿Cómo les ha ido durante todo este tiempo? ¿Cómo te ha ido, chicas? La verdad que hemos regresado de una gira, nuestra gira Señora Cumbia, que es el tema que estamos promocionando. Hemos ido para Pucalpa, hemos tenido dos presentaciones allá, en La Huerta. Hemos ido para celebrar también el aniversario del Campo Verde. Ajá. Y venimos con una gira para Cusco y de Masio de Codo, de Posuso también hemos estado. Ah, qué bueno, mía, qué bueno. Sí, gracias a Dios, hay chambita, hay que agradecer siempre. Y nada, con la mejor de las intenciones, con la mejor de la alegría y el mejor espectáculo para el público, como tiene que ser. Qué bueno. Se alistan también para poder celebrar la fiesta de San Juan, ¿verdad? De San Juan, ñañito. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? El día 24, no te lo pierdas, así que hacemos la invitación a toda la linda gente de Pucalpa, en las playas de San José, en la laguna de Yarina Cocha. Así que ahí los esperamos, a partir de las 10 de la mañana se arma el tremendo fiestón, un montón de artistas exclusivos, así que vamos a estar ahí con las chicas de Alma Bella y de Nil Bergwara para formar la fiesta. ¡Eso! Hoy las chicas de Alma Bella y de Nil Bergwara me van a acompañar en el programa hasta las 6 de la tarde. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Hasta las 6? Nos vas a soportar. ¿Hasta las 6 y algo más? No, porque ustedes se van a querer ir, ya les voy a decir por qué. ¿Por qué? Ya les voy a decir, tranquila, no coman ansias. No, no coman ansias. ¿Qué chicas? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos asustas? No, tú tranquila nada más. Se choró, se choró. Relajaditas nosotras. Muy bien, seguimos en la número 1. Somos Nueva Q. ¡Coco Comia! ¡Coco Comia! Facebook, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Es un gusto salvarlo y después de tiempo me visitan mis amigas, las chicas guapas, ellas encantadoras, bellas, exuberantes, muy sexy. Las chicas de Alma Bella y de Nil Bergwara. ¡Eso! Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para toda la gente de mi querido Facebook, la gente de Radio Nueva Q, Cucu Cumbia, 107.1. Así es. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Aquí todas las chicas hemos venido para pasar una tarde espectacular, divertirnos, jugar un poco y vamos a ver las sorpresas que nos tienen más adelante. Ha venido un invitado muy especial, así que no te lo pierdas. Bueno, imagino que ya están sintonizando Radio Nueva Q, así que también les invito a que compartan esta transmisión en vivo. Y por supuesto que pidan también, Señora Cumbia, que también suena aquí en Radio Nueva Q. ¡Cucu Cumbia! A ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿Ustedes creen que ellas no van a cantar Señora Cumbia? Que la canción que la pide todo el mundo, por favor, yo voy a pedir que ellas canten, sí o sí. Así que ¡anima! ¡En vivo, en vivo! ¡Vamos! Chicas, a cantar, se ha dicho, por favor, a la una, a la dos y a la tres. ¡Bien! ¡Esta! Compacito y su hijo, por favor, compacito y su hijo, compacito y su hijo, compacito y su hijo, míralas, míralas, míralas. ¡Ah! Ahí está ella, ahí está. ¡Alma Bella! Ni me suena, pelo de abracción. Ay, qué sería de mí, si no tuvieras la cumbia, no viviría y no gozaría más. Ay, qué sería de mí, si no tuvieras la cumbia, no cantarías, no bailarías más. Y qué haría de frente, si no tuvieras la cumbia, nunca bailarías, no podrías ser feliz. Aunque serías el mundo, si no tuvieras la cumbia, sería muy triste, no poderte escuchar. Ay, qué sería de mí, si no tuvieras la cumbia, te debemos tanto. Acompañaste mi vida, acompañaste mi soledad. Ay, qué sería de mí, si no tuvieras la cumbia, cómo te he bailado, cómo te he gozado, hasta me enamoré.